Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Unos días atrás subimos el segundo episodio de Vitamina EDM y en él hablamos de las mejores y las peores canciones de Skrillex. ¿Y quién lo diría? Esta misma semana tuvimos una colaboración que se ha estado esperando ya desde hace un buen tiempo. Tiene fuerte en la ecuación, pero es principalmente con Tiny y Raúl Alejandro. Ahora, tengo que dar este enorme disclaimer de una vez y es que no me considero fan ni oyente de Tiny o Raúl Alejandro. En todo caso, estoy súper familiarizado con el trabajo de Skrillex y de Fortet. Por ende, el enfoque de esta canción va mucho más por el lado musical, mucho más por el lado de la música electrónica en sí. Así que si no coincido contigo con respecto a la opinión de el contenido lírico o las vocales o el estilo de Tiny, Raúl Alejandro, pues lo siento mucho, es un poco inevitable ya que, vuelvo y repito, estoy mucho más familiarizado con los otros artistas dentro de este track. Ahora, algo que sí sé es que esta canción es parte del álbum de Tiny. Por ende, él, diría yo, es el artista principal detrás de todo esto. Probablemente detrás de la conceptualización y justamente la línea general que se tomó dentro del track. Así que, obviamente, créditos enormes a Tiny. Tengo entendido que este álbum que está lanzando rompe muchas convenciones dentro de lo que viene siendo el mundo del trap latino, reggaetón, mumbatón, breaks. Entonces, si estoy interesado en escuchar la totalidad del álbum y si quieren que haga reseña o un video hablando sobre ello, pues comenten abajo. Dicho todo eso, hablemos de Volver. Porque sí, este es el título de la canción, es Volver. Se considera un track que entra al mundo del mumbatón y el mundo de breaks, que vendría siendo un estilo de música y no simplemente la sección estructural del track. Tuvo un muy buen presentimiento cuando la empecé a escuchar porque comienza con este beat muy rápido, 155 BPM más o menos y tiene también como este pequeño toque ambiental de por medio que te sumerge en el mundo de la canción. Y después de tener ese beat, ya entramos a ciertos elementos más melódicos. No estoy súper seguro si es sample o si directamente se grabó la guitarra y justamente todos estos elementos, pero me encanta cómo se incorpora junto con el beat. Además que tiene estos pequeños ear candies que le quedan súper bien y me recuerdan a cierto artista del cual hablaré un poco más adelante. Ahora, vuelvo y repito, no me considero fan, ni oyente, ni seguidor de Rao Alejandro por más popular que sea y sé que tuvo unos cuantos tracks que pegaron mucho en los últimos años, pero no salgo de casa, así que no estoy seguro de qué rayos está sonando en la radio. Lo que sí sé es que, Dios mío, suena muy Bad Bunny el flow que tiene acá y es probablemente el comentario más casual, bidimensional, noob dentro del mundo latino que puedo lanzar en este video. Pero estoy siendo honesto con ustedes, suena muy Bad Bunny. Es como que, mmm, voy a ir con este flow hablando así, tú sabes. Ahora. Esto fue lo que me voló la cabeza. Pasamos de este beat house a este beat reggaetón y cambia por completo la vibra de la canción sin sacrificar la coherencia, el concepto. Se mantiene la línea rítmica, queda muy bien la vocal sobre el beat que se hizo. Suena de verdad muy, muy bien hecho. Que normalmente es la queja que tengo con estas canciones reggaetón latinas. Muchas veces siento que no hay producción de por medio y es simplemente lancemos unos samples en la playlist y veamos qué sale. Aquí se siente que hubo mucho más trabajo de por medio y se pensó muy bien las cosas con respecto a la estructura que se quería tomar en el track. Yo creo que es muy inteligente de su parte no tardarse en saltar a este beat latino porque sé que para algunas personas ese beat house, en especial para personas que no están acostumbradas al mundo electrónico, puede llegar a ser un poco abrumador en relación a la voz. Así que saltar algo un poco más accesible como ese beat tiene sentido. Pero la canción para durar solamente dos minutos y pico está llena de sorpresas. Ya cuando nos acercamos al minuto y medio, volvemos al beat house. Y si se dan cuenta siempre tenemos esa estructura melódica de por medio a la que hemos estado escuchando toda la canción. Y de nuevo, no tarda mucho en volver. De nuevo al beat reggaetón que, vuelvo, repito, no está mal. Pero ya cuando te acercas al final del track. ¡Oh, wow! Tú sabes muy bien que ese es el mundo de Skrillex. Ese es el mundo Don't Get Too Close que justamente quería escuchar en un track de este estilo. Break beat, samples súper claros, buen ritmo. Y el juego vocal es demasiado bueno. Es súper bueno en esa sección de la canción. Me encanta cómo se jugó con la voz. Es toda una fiesta. O sea, tú llegas ahí y dices, mira, estamos en la fiesta. Es que como recorta la voz. Eso es muy Skrillex. Me encanta la sección de Skrillex en la canción. Claramente viene de la mitad en adelante. Y luego siento yo, Fortet, debió haber estado involucrado en la sección melódica de la canción y el beat making en general. Porque Fortet, como decía en el podcast de Vitamina DM, si no lo han visto, él tiene cierta magia con respecto a lo que es atmósfera y lo que es beat making. Y como en esta canción tenemos este loop constante, melódico de fondo, siento que debió haber estado involucrado por medio en eso. Así que sí, me gustó muchísimo lo que se logró dentro de este track. Me atrevería a decir que es una de las canciones mumbatón, reggaetón, breaks más innovadoras que he escuchado en los últimos años. Y le doy créditos justamente a todos los artistas involucrados. No solamente a Skrillex, no solamente a Fortet. Por más que no sea fan de Raul Alejandro, por más que no esté familiarizado con Tiny, es que estoy seguro que hubo un montón de trabajo y decisiones importantes para lograr que esta canción diera en el clavo y llegara justamente a este concepto que suena simplemente fantástico. Pero ahora sí, volviendo a enfocarme en Skrillex, porque de nuevo es como la razón por la cual estoy haciendo este video y es un artista que honestamente disfruto mucho. Sí, tengo una pregunta y es, ¿cuál ha sido tu canción favorita de Skrillex este 2023? Porque hemos tenido un montón, tipo Quest for Fire, Don't Get Too Close, un par de sencillos por ahí. Realmente tengo mucha curiosidad en ver cuál es tu punto de vista con respecto a este collab y dónde caería dentro de todas las colaboraciones latinas que ha tenido Skrillex en los últimos años. Subí un show a mi canal YouTube, son las mejores canciones de junio, espero que lo puedas checar. Esta canción definitivamente hubiese entrado de haber salido un poco más temprano en el mes. Pero sí, espero que puedas ver mi show de las mejores canciones de junio en colaboración con Yuta Say. De nuevo, lo siento por tener un video corto para ustedes una vez más, pero estoy trabajando en un montón de proyectos, así que por ahí vamos. Y nos veremos en la próxima. Goodbye. Chau.